¡Hola feas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Pop, 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 Episodio 11 de esta temporada. Que bueno, lo de las temporadas, en fin. Pero bueno, sigo en el pueblo, no porque no me haya ido, sino porque me he ido y luego he vuelto porque tenía que venir al pueblo a unas cosas. No sé cuándo vais a volver a ver un episodio en la ciudad, pero bueno, en fin, llegará. Que bueno, me iba a poner a contaros mi vida, pero tampoco ha sido nada especial esta semana en mi vida. He estado yendo al CrossFit, he estado haciendo cursitos de maestro, ya me he terminado dos que tenía de una plataforma y he terminado y ahora ya tengo más libre porque los otros en los que estoy apuntado tengo que ir dejando varias semanas entre uno y otro para que me cuenten para luego las oposiciones y eso. Pero bueno, que por cierto, no voy a contaros mucho más de mi vida esta semana porque tampoco tengo nada más que contaros, pero el otro día ha habido una persona... Me he leído todos los comentarios, pero ha habido una persona que me ponía que era muy aburrido que me pusiera a contar mi vida, que fuera directo al grano no sé qué y es como, ¿mi vida no es el grano? Mi vida es el tema más importante del que hablamos en cada episodio, ¿vale? Ok, en fin, pero he pensado que por si a la gente no le gusta eso y tal, que también te digo, no sé a quién no le va a gustar que yo hable de mi vida, a quién no le va a gustar, a quién no le va a gustar que yo cuente que me he ido a la ciudad o que he vuelto de la ciudad o no sé qué, a todo el mundo, claro, y cómo me hago los batidos de la merienda. Que por cierto, me llevo sin hacer batidos de la merienda desde que me marché por principio a la ciudad porque no tengo batidora en la ciudad, me tengo que comprar una. Mis compañeros de piso tienen un vaso de estos, una licuadora, pero mira, y me han dicho que la puedo utilizar, obviamente, y yo veo ahí la licuadora y es como, uff, me voy a hacer un batido, pero solamente por no fregarla... En fin, ojalá tener un cacharro de estos como los de las cafeterías que pones el vaso de la batidora así al revés, o sea, el de la licuadora así al revés, haces así y se friega solo, pero ojalá tener eso para todo. Y es que yo no tengo ni lavavajillas ni nada en mi casa, en la ciudad, pero bueno, en fin, he pensado que a lo mejor, no sé si lo voy a hacer, porque luego me da pereza, pero bueno, si mucha, mucha gente me decís qué queréis, pues a lo mejor lo hago, porque ya sabéis que soy adicta a servir, pero he pensado a lo mejor poner abajo en YouTube, porque eso lo puedo hacer en YouTube, en Spotify si me estás viendo y tal, pues esto te da igual, pero en YouTube he pensado que podía hacer lo de los capítulos, esto que vas poniendo por aquí abajo en plan rollo, pero aquí hablo de mi vida, aquí luego hablo de los VMAs, aquí luego hablo de no sé qué, aquí ya los estrenos de álbumes, aquí los de canciones y tal, podría hacerlo, nunca lo he hecho con ningún vídeo, no sé cómo se hace, pero seguro que no es nada difícil. Entonces, si queréis lo hago, entonces decídmelo abajo en los comentarios y si mucha gente queréis, lo hago. Y si no os hace falta porque os gusta, os mola el ratito en el que hablamos de mi vida, nos ponemos un poco al día y tal, y yo os cuento que he hecho esta semana y tal, que tampoco suele ser muy largo, también te digo, pero es que la gente es tan impaciente, con lo que mola estar dos horas escuchando un podcast que te lo pones mientras estás recogiendo la ropa y tendiendo la ropa y no sé qué, es maravilloso, a mí me encantan los vídeos largos, por eso me gusta cuando los capítulos me quedan largos, porque es como, ¡oh! estoy haciendo lo que me gusta a mí consumir, estoy dando lo que me gusta recibir, versatilidad en esta vida, hay que valer para todo. Bueno, que si os mola también así, pues decírmelo, porque si mucha gente me dice que le gusta así, pues a lo mejor no hago y no me siento mal por no ponerlo de los capítulos, ¿vale? Pero bueno, me lo decís, ¿ok? Y nada, esta semana, ¿qué está haciendo esta semana? Pues, me he visto Inside Out 2, que la tenía pendiente desde que salió, pero como fue en verano y ya andaba de viajes y no sé qué, no la pude ver, pues ya la he visto, me ha encantado. Alguien me dijo que a la gente le había gustado mucho menos que la primera y tal, yo de la primera no me acuerdo muy bien, debo decir, no me acuerdo muy bien, me acuerdo de cosas, pero no me acuerdo de todo, pero esta segunda me ha gustado muchísimo, y creo que me ha gustado mucho porque he relateado en plan, está tan bien reflejado, como la ansiedad aparece y toma el control de ti sin que te des cuenta y todo lo que hace la ansiedad y tal está tan bien reflejado, es que está muy bien en plan, una vez hago algo llevado por la ansiedad para evitarme una situación incómoda, de esos 20.000 escenarios posibles que yo me he pensado en mi cabeza, catastróficos, sale bien, me ahorro esa incomodidad, entonces ya no hay vuelta atrás, la ansiedad toma el control para siempre y te hace sentir que estás seguro y que estás cuidando de ti mismo cuando en realidad lo que estás haciendo es vivir asqueado y vivir rodeado por la, o sea, llevado por la ansiedad, en fin, y luego el momento, spoiler, spoiler en 5 segundos, 3, 2, 1, el momento hacia el final en el que vuelve a jugar al hockey, juega me parece, y, sí, sobre hielo, y llama a Joy y dice, alegría, tal, y es como de lo que tú hagas y que tú disfrutes hacer, el principal componente que tiene que haber en lo que tú estás haciendo es el Joy, el disfrutarlo, el hacerlo con alegría, uff, me ha hecho pensar mucho, hacía mucho tiempo que una película no me, como que se me quedaba y me hacía pensar y luego estaba yo al día siguiente pensando en la peli y tal, y mira que veo un montón de películas, pues tiene que ser con una peli de niños que se me queda ahí clavada la peli, en fin, pero no sé, muy bonita, me gustó mucho, sí, sí. Luego, por otro lado, me he visto, ya me he terminado, me he visto la última temporada de The Umbrell Academy, que me la vi el curso pasado, me la vi con mi compi de piso y amiga, la vimos juntos comiendo y cenando y tal, no nos estaba gustando mucho, pero bueno, ya que la empezamos, la terminamos de ver, y si ya no me estaba gustando antes, esta última temporada ha sido, madre mía, un cagarro sin sentido, cosas sagradas de la manga, cosas que han dejado luego como que no tenía ningún sentido, que no han explicado ni nada, que pintaba la niña esa metida dentro del calamar, de dónde sale la niña esa, que por qué un calamar, los otros dos liándose ahí en el metro, en las líneas temporales, uff, mira, un circo, un circo, un circo, es que no quiero ni hablar de eso, fatal, fatal, fatal. Luego, en otro orden de cosas, bueno, no sé si me he visto más pelis, la verdad es que no me acuerdo, no lo sé, pero bueno, en las stories siempre pongo las pelis que me estoy viendo, entonces pues si me seguís en Instagram y tal, pues veis las pelis que me voy viendo, que estoy este año, en 2024 me estoy viendo un montón de películas, estoy muy peliculero, soy muy peliculero, pero este año estoy peliculero, y series estoy viendo muy pocas, tengo que ir ahora por Elite, que tengo pendiente de la última temporada, sabe Dios que me la voy a ver con el 1x5 de velocidad del Netflix, y porque no puedo poner el por 2 de velocidad, que si no lo ponía por 2 de velocidad para tardar la mitad, pero bueno, la veré, es que mucha gente me diréis, deja de verla, en plan, no la veas y tal, si no pasa nada, no soy capaz, no puedo, no puedo, todo lo que empiezo lo tengo que terminar, si me empiezo un libro, tengo que terminarlo, aunque no me guste y tarde 3 años, si me empiezo una serie y no me está gustando, da igual, la tengo que terminar, porque si no no me quedo a gusto, no sé qué hay aquí dentro, que funciona así, pero así funciono, no puedo dejar a medias las cosas, no soy capaz, no soy capaz, en fin, bueno, whatever, anyways, overthinker things, supongo, no lo sé, en fin. Drag Race sigue su curso, el Global All-Stars sigue en su línea, ya poco hay que decir, Galavaro maltratadísima, están intentando echarla, y seguramente que se pide esta semana o la semana que viene, a no ser que lo haga increíblemente bien, de tal manera que no tengan absolutamente ningún fallo que sacarle, porque siempre le van a sacar algún fallo, porque es a la que se quieren quitar ahora, es la que quieren echar, entonces la van a echar. Queen Kong y Kitties Got Cloth siendo estupidísimas, la semana pasada yo dije que la Kitty no tenía la culpa de que la producción la favoreciera y tal, pero esta semana sí que están teniendo la culpa las dos de ser unas asquerosas, de meterse con la Nelenia, de ser unas falsas, unas imbéciles, es como la Kitty en plan súper, estoy un poco ofendida de que estás llorando por las telas maravillosas que te he dado, no sé qué, y es como, porque es como si son feas, y es como, la Nelenia no ha dicho en ningún momento, que así la llaman en el Beach Queens, no ha dicho en ningún momento que las telas sean feas, ha dicho que son difíciles de trabajar y que no le gusta, o sea, que le está costando trabajarlas, eso es lo que está diciendo ahora, no quieres escuchar lo que está diciendo porque lo que quieres es meterte con ella, porque te piensas que va a ser un poco como la villana de la temporada o lo que sea, y la producción y la edición están intentando dar esa imagen y les está saliendo fatal, porque Nelenia está quedando como lo que es, que es una persona buena y maja, y las otras le están quedando como dos bicharracas, como dos bicharracas, y mira que intento no dejarme llevar por lo que veo en la tele porque es como, bueno, esto es lo que hacen los editores y tal, las historias que ellos se montan y eso, pero tío, si aún en una temporada en la que te están beneficiando das la imagen de ser una sinvergüenza, es porque eres una sinvergüenza redomada, tía, redomada, no sé, y es que luego encima eso, va la RuPaul a ver los sketches de los vestidos que se van a hacer, saca la Kitty un sketch que parece un dibujo de los que hacía yo en cuarto de primaria. Y es un vestido súper simple y tal, y la RuPaul... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es increíble! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Mamá, espectacular! ¡Completamente único! ¡No he hecho nunca lo he hecho antes! ¡No he miedo de referencia o no referencia! ¡Pumit on it! ¡Pumit on it! ¡Pumit en un blender! ¡No! ¡Es una mierda vestido de una manga! ¡Que ni siquiera le va a hacer dos mangas! ¡Porque no le apetece hacerse dos mangas! ¡Y quiere tardar menos en plan! ¡No sé! ¡Qué horror! ¡Quiero que se acabe esta temporada ya! ¡Estoy harto! ¡Quiero que se acabe! ¡Es horrible, es horrible! ¡Es un sufrimiento, un sufrimiento! ¡En fin! Por otro lado, una que va a empezar, y ya es lo último que hablamos de Drag... Bueno, no. Va a empezar esta semana, sí, o sea, este domingo, o sea, el domingo de la semana en la que yo estoy subiendo este episodio, Drag Race España, temporada 4, ha salido el Meet de Queens, ya lo he estado viendo, ya os digo, que empieza el día 24 de septiembre, y a mí, yo de momento, la que más me ha gustado es Shani La Santa. También me ha gustado bastante Miss Cristo, porque es así como rara y tal, creo que va a tener como mucho concepto, y eso, así me gustan mucho las drags con conceptos y eso. Así de primeras, no puedo decir mucho más, porque el Meet de Queens realmente no te dice nada. Ya está, pero vamos, pues la Shani, ponerte a rapear el verso de Monster de Nicki Minaj, ganaste. Además, yo le conozco, hace muchísimos años que no nos vemos, pero yo le conozco fuera de drag, y es que su personalidad es tal cual lo que ves ahí, o sea, es así. Esa persona, cuando no está drag, es así, entonces eso está muy guay, porque es como, no eres un personaje que te montas, eres así, y simplemente, pues te montas, te produces de cierta manera para darle más, como más amplitud a la expresión y tal, y eso está muy chulo, eso me gusta mucho. No me gusta cuando se nota que el personaje drag es un personaje, ¿sabes lo que te digo? Por mucho que sea un poco irónico eso, pero bueno, en fin, amamos. Luego, han metido a la del pit crew, ha habido muchísima movida, y ha habido movida incluso internacionalmente por el tema de la gestación subrogada, no sé qué tal cual. Creo que tenéis bastante claro lo que yo pienso, no hace falta que lo diga. Vaya, bueno, no lo sé, porque como soy un misógino, al parecer, según alguna gente, soy un misógino, a lo mejor os pensáis que a mí me parece estupendo, pero bueno, en fin, anyways. Me ha hecho gracia que no se hace en ningún momento ningún tipo de referencia a que sea una persona del pit crew en el meet the queens. Lo dirán evidentemente en el primer episodio y será como su personalidad, ¿sabes? Durante el primer episodio, pero nadie ha dicho nada en el meet the queens y me parece raro, no sé, pero bueno, anyways, que ya lo sabemos y ya lo sabíamos de antes. Así que nada, pues ya veremos a ver qué tal la temporada, iremos comentando. Me da bastante miedo, me da bastante miedo porque viendo las últimas dos temporadas que ha habido, es decir, la temporada 3 y el All Stars, el All Stars fue... La temporada 3 fue... Madre mía, así que me da mucho miedo, así a ver si han aprendido o no han aprendido porque la temporada 4 lleva grabada ya un tiempo, entonces a ver. Y luego, se ha anunciado también, aunque esto no sé qué día es, espérate, voy a mirar porque lo quiero decir, la nueva temporada de Dragula. Dragula, para que no sepáis lo que es, es como Drag Race, pero de... Drag Artist, Spooky, en plan como de miedo, ¿sabes? En plan, bueno, igual que en Drag Race está Carisma, Uniqueness, Nerve y Talent, en Dragula está Drag, Filth, Horror and Glamour. Y han sacado ya también el cast de la temporada que empieza el día 1 de octubre, quedan dos semanitas, tengo unas ganas que flipas. Y hay una persona que se llama Yuri Gai que fue participante de Drag Race Down Under de Australia. Participó y a mí me gustaba mucho, pero se fue bastante pronto y a mí me gustaba un montón. Y bueno, hay algunas concursantes así con los looks de entrada, algunas es como, bueno, ya he visto esto, no me emociona demasiado, pero no he visto el Meet Our Monsters, en plan, no lo he visto, lo tengo que ver, a ver qué dicen y tal. Pero en un principio, no sé, es que Dragula a mí me gusta mucho, tenéis que verlo, tenéis que verlo. Es parecido a Drag Race, pero es de otra manera, hay algunas cosas peores, pero en algunos aspectos a mí me gusta más que Drag Race y se les da como muchísima más libertad y se respeta mucho más lo que son como artistas que lo que se respeta en Drag Race y tal. No sé, creo que si os gusta Drag Race os va a gustar Dragula, a mí me gusta mucho. Las primeras temporadas están en YouTube gratis, si no las han borrado, yo las vi en YouTube, son una cutrez, pero si lo ves pensando en, bueno, voy a ver artistas showcasear su arte y tal, pues os puede gustar más, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está. Ahora, pasamos de tema, que sepáis, el episodio de hoy va a ser larguísimo porque hay mucho que decir esta semana, sobre todo luego de estrenos de música, vamos a hablar un montón, o sea, hay mucha cosa, esta semana mucha cosa, pero bueno, bien, tenemos prisa, así que aquí estamos guay. Tengo una botella de agua, así que ya está. VMAs, Video Music Awards de MTV, que han sucedido esta semana, la noche, aquí en España, fueron la madrugada del miércoles para el jueves, me parece, ¿no? Sí, porque sí, creo que sí, sí, creo que sí, no lo sé, da igual, qué más da, da igual, ya han sucedido, entonces bueno, pues vamos a comentar, pues las actuaciones, los premios, tal cual, lo primero, la alfombra roja, tampoco fue súper mega destacada, lo más destacado fue Chapel Roan, que sirvió look, sirvió uñas, sirvió concepto, sirvió performance, así con la alfombra y tal, y sirvió también uno de los momentos más comentados de la noche, que fue que no me ha quedado muy claro cómo ha sido la situación, porque se han contado diferentes versiones, pero lo que se dijo en un momento primero fue que un fotógrafo le estaba mandando callarse y ella le dijo, no, cállate tú, no, eh, conmigo no, bitch, y la gente, wow, 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 y en el principio empezaron a intentar criticarla, que se sabía perfectamente que iba a ser la primera reacción de la gente, porque la tiene atravesada, ¿por qué? porque no tiene pelos en la lengua y porque es lesbiana, es que ya te lo digo yo, y luego ya se dijo que es que había un fotógrafo que le estaba mandando callar a ella, o luego es que había un fotógrafo que siempre estaba molestando y que está más veces, o que siempre hay un fotógrafo así que no se calla y que otra persona le mandó callar y ella vio la situación y no sé qué, y entonces no se sabe, no ha quedado muy claro si estaba mandando, si se confundió y estaba mandando a callar a la persona que estaba mandando a callar al fotógrafo o le estaba diciendo al fotógrafo que se callara, no se sabe muy bien, pero bueno, chica, ya está, luego después habló del tema y dijo eso, como que, que, he contestado, me han gritado y yo he gritado no sé qué y bueno, pues ya está lo que hay, tal cual, bueno, en fin, que fue un gran momento de la noche, luego la presentadora fue Megan Distalion, que creo que lo hizo bien, correcta, aunque el momento de me cago las bragas con la serpiente y tal, bueno, lo entiendo, que te dé miedo, pero nena, eso seguro que lo habías ensayado y lo habías probado antes, pero bueno, su look de la forma roja me gustó mucho, me gustó bastante y luego hice una actuación que estuvo bastante bien, pero bueno, ahora vamos a hablar de las actuaciones, vamos a hablar ya, porque de la forma roja tampoco había muchísimo más, la Addison Rey no me gustó, no me gustó la forma que tenía lo de aquí en los pechos, no me gustó el vestido, tenía una forma rara, Sabina Carpenter siendo una polipocket, Anita, pues bueno, Camila Cabello, pues bueno, es que tampoco me acuerdo mucho, solo la Dana Paola, Dana, ahora solo, con este amarillo y Taylor sirvió, Taylor sirvió, look, iba muy guapa, esa cara, esa mirada, de decir, qué mirada, qué tía, madre mía, en fin, ojalá poder mirar así yo a alguien en algún momento, no así, en fin, vale, actuaciones, vamos a ver, sí, porque, sí, lo tengo aquí, porque yo iba a hacer un vídeo hablando de los VMAs, pero al final no pude porque al día siguiente primero me levanté tardísimo porque me fui a dormir a las 6 de la mañana casi porque estuve haciendo directo, que lo tenéis en el Patreon si lo queréis saber, lo resubí, ahí comentándolo todo en directo y luego estuve todo el día vaciando el teléfono porque llevaba ya varios días me salía el aviso de el iPhone está lleno, el iPhone está lleno y yo lo ignoraba, lo ignoraba, lo ignoraba, hasta que llegó un momento en el que se me borraron las aplicaciones, no tenía aplicaciones en mi iPhone porque se me borraron y no podía abrir nada ni podía hacer nada ni podía abrir el WhatsApp ni nada, entonces dije, bueno, a lo mejor es el momento de arreglar esto y de vaciar el teléfono y eso es lo que estuve haciendo todo el día y cuando terminé ya era muy tarde y tal, que por cierto, me han arreglado la cámara, me la han arreglado, ya puedo volver a grabar con la cámara, aunque he grabado con el móvil los últimos vídeos y mucha gente me ha comentado que se veía incluso mejor, entonces puede ser que a lo mejor siga grabando con el teléfono porque es menos aparatoso para mí y tal, así que puede ser que se iba grabando con el teléfono, pero bueno, no me quería quedar sin cámara y me la han arreglado, así que menos mal que se me había roto la tarjeta, bueno, creo que os lo conté, sí, y eso. Bueno, luego, después de acabar los VMAs realizamos la clonación porque pensábamos que iban a anunciarse Reputation Taylor's Version, no sé qué, no sucedió, también pensábamos que Lady Gaga iba a aparecer porque se estaba diciendo o que en su defecto iba a haber una actuación con Bruno Mars de Die with the Smile, que tenían pregrabada y no sé qué, tampoco sucedió, no se supo nada de Lady Gaga, en fin, y nada, pues eso. Ahora, las actuaciones que hubo, vamos a comentarlas en orden de sucesión, de cómo las hicieron. Eminem, que abrió la gala, fue un aburrimiento de actuación, ni me acuerdo. Sí, mucha gente y tal, pero un aburrimiento de actuación, no me gustó. Karol G, un playback, un lip sync, fatal hecho, muy mal hecho, ya me, ya es descarado que tengas que hacer lip sync de cantar que hubiera sido, que es casi como si estuvieras hablando que hubiera sido, si antes te hubiera conocido, chica, si la estoy cantando yo aquí en mi casa, ¿sabes? En plan, cántalo nena, que justamente la semana pasada has sacado una canción dándotelas de vocalista, el vivo por ella, no sé qué, pues tan vocalista, eres, canta, pues no, no se atrevió, pero además es que lo hizo fatal, cantó dos frases en un momento y las cantó fatal, entonces no sé, bueno, anyways, ya está, no más la desactuación, Lee se acercó a bailar con Taylor Swift en un intento de que se hablara de su actuación y ya está. Lisa, de Blackpink, aunque ahora ya va por libre, cantó New Woman sin Rosalía, que se pensaba que iba a salir, pero al final no, y Rockstar, y yo debo decir que yo creo que no sirvió nada, o sea, la actuación no estuvo mal, estuvo dinámica y tal, pero no sirvió, o sea, hizo cuatro pasos de baile, posó, así, parecía Taylor Swift en el Eras Tour, haciendo así, y ya está, eso fue la actuación, no sé, la verdad es que para cómo se pintan y cómo se venden las artistas de K-pop, tal cual, que luego encima están hablando mucho de ella porque es como, está metida en la categoría de K-pop, que además ganó, pero ella es de Tailandia y está cantando en inglés, entonces, ¿dónde está ahí el K-pop? Bueno, es que, claro, el K-pop lo tenemos puesto como que es un género, como luego después la Taila cuando ganó el premio, que dijo, nos meten a toda la gente que venimos de África, nos meten en Afrobeats, cuando la música de África es muchísima más otras cosas, y puede ser pop también, no sé por qué nos tienen que meter en Afrobeats, es un poco la situación que había hace unos años, que están intentando un poco solventar, aunque no del todo, con el R&B, el R&B era la categoría en la que metían a todos los artistas negros, aunque hicieran pop, The Weeknd, que hace música pop, R&B, R&B, Beyoncé, R&B, R&B, ¿por qué? porque son negros, pues eso mismo está pasando ahora con la categoría de K-pop y la categoría de Afrobeats, que está empezando a ponerse en algunas premiaciones, bueno, supongo que ya irán viendo cómo lo solucionan, pero vale, entonces bueno, yo creo que no sirvió demasiado, Lisa, la verdad, Shawn Mendes, que cantó Nobody Knows, su nuevo single, después hablamos de ello, cantó en directo, pero cantó fatal, la actuación fue un horror, fue un horror, fue un horror, un horror, ya está, por fin se subió el nivel, se subió el listón con Sabrina Carpenter, que sí que canta en directo, y que fue una actuación de las mejores de la noche, o sea, fue muy dinámica, cantó tres canciones, empezó con Please, 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 subida en el columpio, que luego bajó para abajo, después cantó Taste, muy camp, ahí con los aliens transgénero, que se acaban de hacer la operación al salir de la prisión, bailando alrededor, ilegales, perdón, también se me ha olvidado que era ilegales, importante, esa información, ese dato, luego después sirviendo lesbianismo intergaláctico, después cantó Espresso, obviamente tenía que cantar Espresso, ha sido el grandísimo éxito de este año, no solo suyo, sino en general, y hasta este momento fue la mejor de las actuaciones, luego después Anita y compañía, dos señores, nada especial, el último trozo sí que sirvió un poco así con el baile y tal, pero el resto de la actuación la verdad es que no sirvió demasiado, llega el momento de la homenajeada de la noche, Katy Perry, que como era la recipiente del video Vanguard Award, pues hizo una actuación más larga, una actuación de 10 minutos, muy chula, muy chula, muy chula, el primer momento al principio de ET y tal, volando por los aires, lo rápido que se movía, o sea, movían los cables muy rápido y como que parecía que realmente estaba levitando ella, porque es como que, yo qué sé, si yo me cuelgo de dos cuerdas y me mueven muy rápido, pues lo suyo es que según me freno, no me quede en el sitio, sino que haga un poco de inercia para allá, en plan, en plan, y como que me balanceé un poco, pues no, se movían, y paraban, yo supongo que serían cables más rígidos, o no lo sé, no lo sé cómo funciona eso, pero era como pum, 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 como una mosca, volando, y eso moló un montón, quedó súper bien, el momento más flojo fue el momento en el que cantó la nueva I'm His, His Mine, de la que hablamos luego después con la Doechi, además intentó servir ahí un poco de lesbianismo y tal, ya lo habían hecho antes Cardi B y Megan Thee Stallion y quedó más real, porque Megan Thee Stallion, no sé, pero Cardi B es bisexual, Katy Perry no es bisexual, entonces queda un poco raro hacer eso ahí, en fin, pero bueno, luego el resto muy bien, no sé, la actuación estuvo muy chula, me gustó mucho, cantando en directo, creo, creo que cantando en directo, y si fue el lip sync, era un pregrabado y no se le notó, luego Lifetimes se lucía mucho en directo, la verdad, que yo la escuché muy poco cuando salió, porque me pilló con otras cosas, pero se lució bastante en directo Lifetimes, For Life quedaba muy guay, y no sé, luego el discurso, ella pues como siempre siendo muy quirky, haciendo referencia a Orlando con lo de fregar los platos, hablaba de cortarse el pelo, no sé qué y tal, lo único fue que se, igual que yo he estado hablando últimamente estas semanas que me decís que no sé qué, no sé cuántos tal, que es como súper descarado y súper tal de decir, yo trabajo con quien me da la gana, me importa una mierda lo que digáis, tal cual, y que esta persona se ve a las personas con peor reputación de la industria, me da igual, lo voy a hacer, no tiene ni el más mínimo remordimiento, o sea, dijo a la gente que la critica, dijo que salieran a tocar hierba y que no hagas caso, que ya no hace caso a las críticas y no sé qué y es como, bueno amor, a lo mejor hay veces que sí que hay que escuchar a lo que te estén diciendo, porque a lo mejor hay veces que la has cagado y yo, que ya sabéis que soy súper fan de Katy Perry desde siempre, yo soy muy Katy Kat, a mí me encanta Katy Perry y la amo y la adoro y es parte de mi vida y de mi todo, no tengo ningún problema en decirlo, la estás cagando, en esta era la has cagado, la has cagado, has metido la pata hasta la ingle, pero bueno, a ella le da igual, pues ya está, muy bien, en fin, luego más, la actuación de Megan Thee Stallion, muchísima coreografía, rapeando en directo, había ahí algunas veces que flojeaba y tal, pero bueno, se desinfló un poco luego al final y tal, pero bueno, todo súper coreografiado, un montón de pasos, un montón de baile, en plan, bastante guay, después el Benson Boone, que a mí no me gusta la actuación, la de Beautiful Things, no me gusta, lo siento, la canción no me gusta, pero la actuación sirvió, muy dinámica, luego el momento en el que da la voltereta, tal cual, además el tío está de buen ver, él lo sabe, él lo explota, sirvió vocals muy guays, no sé, esta actuación es lo que Sean creía que estaba haciendo, ¿sabes? y no lo estaba haciendo, después, Raúl Alejandro, sirvió también, la verdad, está guapísimo, sinceramente, lucía recién duchado, cantó en directo, mucho baile, no sé qué, usó diferentes escenarios y tal, mi gente latina, no sé, muy bien, la actuación del Raúl Alejandro estuvo muy bien, Halsey, que cantó Ego, sirvió lesbianota, con los pantalones que llevaba y tal, es que tengo aquí mis notas, ¿vale? que las tomé en el móvil porque la estaba viendo en el móvil, no las tomé en el ordenador, sirvió lesbianota con ese outfit, tocando los instrumentos en directo, sacó a la Victoria, me parece que se llama, la de Maneskin, a tocar la guitarra con ella y tal, muy noventero, ¿no? lo de, estamos tocando la banda en el garaje y tal, que va mucho con lo que es esta era también, bueno, es que esta era es muchas cosas, es art pop, puede ser cualquier cosa, y muy bien, un poco aburrida la actuación en cuanto a que no se movieron de ahí del garaje, pero bueno, estuvo guay. Después, Lenny Kravitz, yo lo siento, pero aquí yo ya estaba ya estaba yo logging out, estaba logging out, estaba ya así, para quien no lo estéis viendo, tengo una camiseta de Ariana Grande con la cabeza apoyada en la mano en plan aburrida, pues yo ya estaba en este mood para esas alturas, entonces bueno, después salió artista, uy artista, Camila Cabello siendo artista y marcándose un performance art, empezó con June Gloom, que si habéis visto mi vídeo de hablando de este disco, sabéis que está hablando de Shawn Mendes y de Sabina Carpenter, pero vamos, como un perro está hablando, o sea, está clarísimo, y lo para, porque estaba como cantándolo eso de rubia en un ordenador, y de repente lo pausa y sale de morena, porque ya ha dejado todo eso atrás, sale de morena y canta Godspeed, que es la nueva que ha sacado con la reedición y tal, en plan, igual, esto que estoy diciendo de June Gloom ya no me representa porque no quiero saber nada de ti, ¿sabes? Y bueno, pues bastante bien la canción, no enfocaron a nadie, no enfocaron a Sabina Carpenter en ningún momento, a Shawn Mendes tampoco, Shawn Mendes ya se había ido y sabemos que se había ido porque lo puso, porque estuvo comentando cosas y luego puso, ¡Buah, tíos, qué bien me lo he pasado! ¡That was fun! puso como dejando claro que se había marchado y yo creo que lo hizo Adrede por lo de Camila, yo creo que Adrede dijo, voy a dejar claro que ya no estoy para cuando actúe Camila Cabello que todo el mundo sepa que yo no estoy allí viéndolo, ¿sabes? Y no estén pensando en cuál es mi reacción y tal porque van a saber que no estoy presente, ¿sabes? Yo creo que lo hizo por eso y bueno, pues eso, pero vamos que igualmente durante la actuación de Camila no enfocaron a nadie, solo enfocaron a Camila en toda la actuación. Luego después salió Glorilla a actuar, la canción me parece muy cutre, no me gusta nada, o sea, la actuación me pareció cutre y la canción me parece horrible, no me gustó nada, tuvo un wardrobe malfunction que se le soltó el top y casi se queda ahí en tetas, no es mal que se agarró así a tiempo y se lo aborucharon otra vez, pero uff, se pudo haber liado. Y luego después hubo una actuación de LL Cool J, que es un rapero, que es pues eso, muy actuación de tío rapero que saca a mucha gente, montan un show así como si estuvieran en el barrio y tal, se me hizo muy larga, eso sí, es que a esas alturas ya, no, además es que hubo tiempo, hace un tiempo, hubo una actuación así parecida cuando se cumplieron lo de no sé cuántas décadas de hip hop que me parece que fue cuando los presentó Nicky Mina, es que no me acuerdo, no me acuerdo, recuerdo verlos pero no me acuerdo de qué año fue, hubo una actuación ya así muy parecida en la de homenaje al hip hop, entonces fue muy parecida, entonces bueno, pues vale, y nada, luego, esas fueron las actuaciones, ah, bueno, no hemos hablado de la Chapel Rown, es verdad, me la he saltado, la de la Chapel Rown fue increíble, o sea, una de las mejores actuaciones de la noche, con un escenario que casi parecía el escenario de un tour, con ese castillo y tal, por detrás, que bueno, que creo que eran proyecciones muchas de las cosas que salían, pero se veía muy real, estuvo muy guay con el fuego, la intro, con la ballesta, tal cual, la coreografía, hubo un momento en el que ella, hacías como así, y se movían ella y todos los bailarines a la vez como en bloque, uff, y quedó muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, mereció la pena cancelar esos dos conciertos, porque sirvió, sirvió una de las mejores actuaciones de la noche, cantó Good Luck Bait, me habría gustado que hubiera hecho un medley como un poco Sabrina, que cantó como tres canciones, me habría gustado eso porque tiene muchas canciones famosas, Chapel Rhone, está teniendo mucho éxito con muchas canciones, está vendiendo mucho con muchas canciones, entonces habría estado guay pues meter un How to Go, por ejemplo y tal, pero bueno, muy bien, muy bien, muy bien, uff, cada día me gusta más la Chapel Rhone, cada día me gusta más, muy bien, muy bien, ahora, los premios, madre mía, os he dicho que el episodio iba a ser larguísimo, pero bueno, no tenemos prisa, vamos a comentar los premios, bueno, estos los voy a dejar para el final, los grandes, bueno, la gran ganadora de la noche pues ha sido quien sabíamos que iba a ser, Taylor Swift que ganó, si no me equivoco, siete, ahora vamos a ir viendo cuáles ser los buenos o siete, pero primero le voy a dar un traguito al agua, ¿vale? Un segundito, en fin, no me han pagado dinero, lo prometo, podrían, pero no lo han hecho, ¿a qué me van a pagar dinero si la estoy enseñando igual? Claro, bueno, vale, vamos a empezar por esta porque es la que me ha salido abajo del todo y luego vamos subiendo, la actuación más icónica de los VMAs, ya lo comentamos en el anterior episodio que la habían puesto y que estaba la de Villose cuando anunció que estaba embarazada, la de Britney, Cristina Aguilera, Madonna, Missy Elliot con Like a Virgin y Hollywood tal cual, Eminem, una actuación que no sabemos cuál era, Katy Perry con una actuación que ni sus fans se acordaban, un gaga con paparazzi, increíble, icónico, cambió la historia de la música pop, Madonna, Like a Virgin, increíble, icónica, cambió la historia de la música pop y la historia de MTV, icónica, referenciada hasta la saciedad y Taylor Swift con Jubilant With Me, nadie se acuerda de esa actuación y siquiera sus fans se acuerdan de su actuación porque en esos años el 90% de la gente que es fan de Taylor Swift ahora mismo no eran fan de Taylor Swift en esa época y si dicen lo contrario mienten. Bueno, pues ganó a de Katy Perry. En fin, ¿qué te voy a decir? Le dieron el premio obviamente porque estaba presente y porque estaba ganando el Vanguard Award y porque ganara otro más pero esto es un circo. ¿En qué momento gana esta actuación? Es que no, 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 no. O sea, a mí me daría vergüenza. Yo es que soy Katy Perry y diría uf, yo no puedo aceptar este premio. En plan, mi actuación no es la más icónica de los MTV ni de caña. Este premio se lo voy a dar a Madonna y ya está. Son amigas, ¿no? Pues que se lo hubiera entregado. Es que no, en plan, no, 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 no. Un circo, un circo, un circo. Otro circo, canción del verano. Había un montón de canciones nominadas no estaba, mira, por ejemplo, la de Chapel Rhone ha sonado mucho, un guest de la Charlie S. y esa ha sonado mucho este verano. Sabrina Carpenter estaba con Please, please, please. Todo el mundo estamos de acuerdo en que la canción de este verano ha sido expreso. No tenemos ninguna duda, nadie. Pues ganó Taylor Swift y Post Malone con Fortnite. No sé de qué verano habrá sido esa canción, pero del de nadie ha sido, ya está. Mejor grupo, ganaron Seventeen, si no me equivoco es un grupo de K-pop, ninguna sorpresa que gane un grupo de K-pop el mejor grupo porque lleva siendo así muchos años ya. Mejor vídeo de trending, ¿no? Pues eso, para hacer un tren. Ganó Megan Thee Stallion con el de Mamuchi, ¿no? Que salió el tío este a actuar con ella y lo hizo fatal, fatal, fatal. Pues bueno, sí, vale, ok, obviamente se lo dieron porque era la presentadora, obviamente, podía haber ganado cualquiera de las otras, pero bueno, ok, bien, sí ha sido bastante trendy. Mejor art direction, Megan Thee Stallion, Boa. No recuerdo ese vídeo, pero bueno, se lo dieron por presentar también y porque las demás, pues bueno, por no ser descarado sino darle otro a Taylor, supongo, porque bueno, en fin, no sé, ya está. Efectos visuales, Eminem, Houdini, hombre, pues estaba, estaba actuando tal cual, también tenía que ganar uno, ¿no? Ok. Mejor coreografía, Dua Lipa, Houdini, ok. Y mira que estaba Lisa, Raúl Alejandro, Bleacher, que estaba este, Jack Antonoff allí presente y tal, y tal, pues mira, se lo dieron a Dua Lipa y muy bien porque el vídeo está coreografiado y además está por a Cham Ladona que es una pedazo de tía y tal, en plan muy bien, guay, Dua Lipa, congratulations. Mejor editing, Taylor Swift Fortnite, ok. Mejor cinematografía, Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait For Your Love, me da mucha rabia que haya quedado relegado a esto, este es el único premio que ganó Ariana Grande y además es un premio de los técnicos que ni siquiera dan en la gala y tal, merecía más, o sea, We Can't Be Friends es uno de los mejores vídeos que ha salido este año sin ningúnísima duda y se merecía haber ganado más, para mí es, de los que entraban en estos premios yo creo que es el vídeo del año, es el más guay del año, pero bueno, anyways, ya está. Mejor dirección, Fortnite, además es Taylor Swift la que lo está dirigiendo con lo cual es un premio que va directamente a ella, Video For Good, ¿no? Video con mensaje o video como por una buena causa y tal, Billie Eilish, What Was It Made For? de Barbie, bueno, no me había visto yo los demás, el de Genesis sí, de Rey, los demás no los he visto, entonces bueno, no sé cómo son, pero bueno, el mensaje de Billie es un poco hacia sí misma, ese mensaje, ¿no? En plan, hablando de sí misma, pero bueno, sí que se puede extrapolar a otras cosas y tal, bueno, pues vale, ok. Mejor K-Pop, Lisa con Rockstar, estaba presente, así que no nos sorprende. Afrobeat, ya hemos dicho antes, que Tyla con Water, aunque bueno, ya veremos a ver qué pasa con esta categoría. Latin, Anita con Mil Veces, que estaba también presente, aunque bueno, Karol G también estaba presente, y Raba Alejandro también, pero bueno, Mejor Rock, Lenny Kravitz con Human, estaba presente y estaba actuando. Alternative, Benson Boone, Beautiful Things, estaba presente y estaba actuando, y no sé en qué momento esto es Alternative. No sé en qué momento es Alternative esta canción, pero bueno, un saludo. R&B, Sisa con Snooze, Mejor Hip Hop, Eminem con Houdini, estaba presente y actuando, abriendo la gala. Mejor Pop, Taylor Swift, en plan, porque Pop se lo dan al artista, no a una canción ni un vídeo, sino al artista. Taylor Swift, ok, vale, sí. Aunque bueno, Taylor Swift después iba a ganar, que lo diremos ahora, al artista del año, así que Pop se lo podían haber dado a otra, pues para, yo qué sé, dosificar un poco, se lo podían haber dado, por ejemplo, Sabrina, sabes, que estaba presente, pero bueno, bien, si Taylor ha sido la artista Pop del año, eso no hay ninguna duda. Pero ya que estamos siendo total y completamente no objetivos en todas las demás categorías, pues chica, ¿por qué lo tenemos que ser en esta, sabes? En fin. Mejor colaboración, Fortnite, o vale, MTV Push Performance, Les Herafim, con Easy, que estaban actuando, actuaron en la pre-gala, que me mío, porque yo no sabía quiénes eran y mi compañero nuevo de piso le gusta mucho el K-pop, entonces yo dije, mira, estás seguro que sabes quién son, y dijo así, de Serafim, que le gustaban mucho y tal, y luego estaban haciendo la actuación y digo, ah, coño, pero si esta es la canción que tienes tú puesta todo el día, porque la de la tiene puesta todo el rato, el tío, todo el rato. Mejor artista novel, artista nueva, ganó Chapel Rhone, bien, porque podía haber ganado otra gente, porque Gracie Abrams podía haber ganado, el Benson Boom, que estaba presente y tal, pero uff, menos mal que ganó Chapel Rhone, menos mal, y además dio un discurso muy Lady Gaga, agradeciendo a los artistas drag, agradeciendo a toda la gente queer, dando un mensaje muy guay de esperanza a la gente queer de la zona de la que ya viene, diciendo, podéis salir de ahí, podéis estar bien, ser vosotros mismos tal, no sé, muy guay, es que uff, es que se nota que ha creído, que ha crecido con Lady Gaga, se nota que es de las muestras. Canción del año, expreso de Sabina Carpenter, vale, ok, bien, menos mal, menos mal que tiene este reconocimiento, porque en fin, artista del año, Taylor Swift, no había duda de que era Taylor Swift, y este está muy merecido, es la artista del año, y la artista de la década, dábamos básicamente, y vídeo del año, anoté los Swift, por tercer año consecutivo, con Fortnite, es el vídeo del año Fortnite, sinceramente, no lo creo, pero bueno, creo que podría haber ganado perfectamente, We Can't Be Friends, de la grande, porque para mí, es muchísimo mejor vídeo, pero bueno, ya está, esto es, ahora, pues eso, pues que, que pasa, que consiguen con esto, pues consiguen que, que pierdan prestigio, los premios, porque, siempre va a haber favoritismos, y cosas así, pero, cuando es tan descarado, es un poco como el Global All Stars, es el Global All Stars, ¿sabe lo que te digo? Es como, pues vale, ok, cada vez le importan a menos gente estos premios, cada vez los ve menos gente, no pasa nada por no ser objetivo, pero si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿sabes? pero es que hay algunas que son tan descaradas, porque la de, la actuación icónica, la de Canción del Verano, amor, por favor, qué horror, qué horror, pero bueno, en fin, no me extraña, que cada vez se hable menos de ellos, que la mayoría de lo que se hable, sea mal, y cada vez sean menos relevantes, y más irrelevantes, porque es que no hay por dónde coger esto, no hay por dónde cogerlo, pero bueno, ya está, el año que viene, pues volveremos a comentarlos, obviamente, porque para cuatro noches importantes, que tenemos en nuestro mundo, que nos gustan, pues habrá que comentarlas, ¿no? Habrá que comentarlas, aunque sean una mierda, pero bueno, anyways, eh, y nada, pues eso, continuamos, ya, dejamos de lado los VMAs, es que yo sabía que me iba a enrollar mucho, en hablar de los VMAs, pero bueno, eh, han salido también, hablando de premios, las nominaciones de los premios Country, de Estados Unidos, y no han nominado a Beyoncé a nada, cuando ha sacado, una de las mejes, tres discos del año, el único diez que hemos puesto en el canal, de momento, que es Cowboy Carter, y me hace mucha gracia, porque han sido, realmente, icónicos, y han decidido, darle toda la razón, y probar todos los puntos, que estaba haciendo con ese disco, es como, no, me están tomando en serio, en este género, y no la han tomado en serio, en este género, ¿por qué? Porque son unos racistas, y unos misóginos, pero bueno, no pasa nada, ya lo sabemos, lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo único que han hecho, ha sido probarlo, más aún, y darle la razón, así que Beyoncé no va a tener, pero tiene el cariño de toda esta gente, y el haber quedado, como una pedazo de reina, porque le han dado la razón a ella misma, así que ahí está, luego más cositas así, para ir acabando, bueno, ir acabando, queda un poco, pero bueno, Bad Yal se ha peleado con la BB Tricks, en una fiesta de la, semana de la moda de Nueva York, si no me equivoco, luego se supone que la BB Tricks, ha sacado una canción, también hablando mal de ella, no sé qué, no sé si habla mal de ella, porque no he entendido, ni una palabra de lo que dice, a mí no me gusta la BB Tricks, de momento, lo que ha sacado, no me gusta, me parece todas las canciones iguales, tiene el mismo flow en todas las canciones, y eso me aburre, entonces bueno, ok, no soy tan generación Z, no soy tan joven, soy viejo ya, pero bueno, le mandamos un saludo, Dua Lipa ha anunciado gira, ha anunciado el Radical Optimism Tour, porque los conciertos que estuvo haciendo este año, no eran el tour de Radical Optimism, eran Dua Lipa en concierto, viene a España, viene a España, dos días, el 11 y el 12 de mayo, supongo que en el Wizzing Center, no lo he mirado, porque todavía no han salido las entradas y tal, no son muy caras, la verdad, las entradas no están muy caras, en comparación a lo que estamos acostumbrados últimamente, si miramos a hace 10 años, están muy caras, ¿vale? pero tampoco están carísimas, no sé si iré, seguramente que sí que así está, seguramente, aunque obviamente no tengo ni la mitad de hype, de lo que tenía con el Future Nostalgia Tour, obviamente. Ahora, un concierto al que no voy a ir, y para el que tengo entrada, es al de Aitana, el día 20 y no sé cuántos de diciembre, porque no va a suceder ese concierto, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que el Bernabéu, el Estadio Santiago Bernabéu, ha anunciado esta semana, que cancela, o pospone, pospone, todos los conciertos que había, hasta, por lo menos, marzo del año que viene, porque tienen que realizar obras, por las quejas de los vecinos, a causa de los grandes ruidos molestísimos, que les molestan muchísimo, y que no hay quien viva así, y que les están causando, bueno, les están matando, matando en vida. Entonces, pues nada, han pospuesto, los de Aitana los han pospuesto para junio, Lola Índigo también le han pospuesto los conciertos, aunque todavía no se sabe para cuándo son, De La Fuente también tenía un concierto, y no me acuerdo quién más tenía conciertos, pero vamos. Me parece ser unos pedazos de sinvergüenzas, unos pedazos de sinvergüenzas, y salían en las noticias, siendo unos sinvergüenzas también, estoy del periodismo de este país, hasta las narices, sacando ahí a gente con el móvil, marcando, midiendo los decibelios, viendo que se estaban superando los niveles, permitidos de decibelios, no sé qué. ¿Habéis medido los decibelios que hay durante un partido de fútbol? Porque lleva habiendo partidos de fútbol toda la vida, en el Estadio Santiago Bernabéu, a nadie le molestan los ruidos de los partidos de fútbol, que estoy seguro de que son iguales o más, que los que hay en un partido, en un concierto, por favor, que alguien que esté en Madrid, cuando haya un partido, vaya a medir los niveles, porque estoy seguro de que con las chustas estas de y cuando salen luego a la calle, los tíos, estoy seguro de que eso se oye también en las casas de la gente que vive alrededor, eso no les molesta, no les molesta, eso, les molestan los Swifties haciendo corritos de la felicidad, bailando en círculos y cambiándose pulseritas de la amistad, las bichotas con sombreritos rosas, eso les molesta mucho, ¿sabes? Pero no molestan los partidos de fútbol, que en gran medida suelen ser un circo, y una exhibición de violencia, de masculinidad destructiva y masculinidad tóxica, eso no le molesta a los vecinos, ¿no? Tenemos que ir a pisotear a las niñas que van a ver a Taylor Swift, a las niñas que vamos a ver a Itana, es con la gente a la que tenemos que estropearle las cosas suyas, ¿no? Juegan, entran en juego muchas cosas en este asunto, entran en juego misoginias, entran en juego edadismos, entran en juego clasismos, porque se está haciendo caso a estas quejas por el tipo de personas que viven en ese barrio. Si este estadio estuviera en otro sitio, si estuviera quejando a otro tipo de personas, otro tipo de demográfico, no se estaría haciendo tanto caso a las quejas, no lo podremos comprobar, porque no es la situación, pero sabéis que sí, entonces, bueno, pues me da mucha rabia, me da mucha, mucha rabia esto, pero bueno, ojalá esto lo hubieran hecho antes de los conciertos de Taylor Swift, para que los Swifties tomaran cartas en el asunto, porque lo habrían solucionado en media tarde, este asunto, habría quedado solucionadísimo, pero bueno, en fin, pues nada, tendremos que esperar un año para ver a Itana, y ya está, a ver si suceden, porque dejadme que os diga, por muchos paneles que pongan, se va a escuchar desde fuera, porque cuando hay un concierto en el WeThink Center, se escucha desde fuera, el concierto se oye, y la gente alrededor habla, y hablan alto, y pegan voces, y cantan, entonces se va a oír, a la gente alrededor se va a escuchar, realmente digo, los conciertos no acaban tan tarde, los conciertos, a las 11 de la noche los conciertos se han terminado, pero bueno, si hay gente que tiene que madrugar mucho, pues se tiene que dormir antes de las 11, yo no me voy a meter en eso, pero en fin, que es que no, que no puede ser, que no te molesten los partidos, y te moleste un concierto, no puede ser, algo te pasa a ti, algún prejuicio tienes, o algo te pasa, pero bueno, los vecinos del Bernabéu, pues ya, serán ellos quienes lo valoren esto, y lo barajen, aunque no lo van a hacer, ni se lo van a preguntar, pero bueno, les mandamos un saludo, un beso, y les deseamos que descansen muy bien, de hoy en adelante, en fin, ay, Dios mío, alguien, que sí que está podiendo hacer sus conciertos, son Charlie XCX y Troye Sivan, que acaban de arrancar esta noche, el Sweat Tour, que solamente va a pasar por Estados Unidos, no vienen a España, ni vienen a Europa, ni nada, pero bueno, he visto el setlist, y jo, que guay sería, quiero que vengan, porque está muy chulo, pero bueno, en fin, han sacado también, el remix de Tok Tok, vamos a hablar luego de ello, en las canciones, y también se ha anunciado, el disco de remixes de Brad, del cual vamos a hablar también, pero bueno, yo lo que creo con esto, es que han perdido la oportunidad, muy guay, de sacar un EP, juntos, tenían que haber sacado un EP, juntos, en plan, habéis hecho el remix de Tok Tok, ¿cuánto habéis tardado en hacer este remix? Un día, pues chica, estad una semana, y hacer un EP, hacer cuatro canciones, cinco canciones, lo sacáis, que el EP se ame Sweat, y ya está, ¿sabes? Yo creo que han perdido una oportunidad, muy, muy, muy chula, muy chula, de hacer algo muy guay, y que nos habría encantado a los fans, porque un EP de Charlie XCX, y es en colaboración con Troye, tiene que ser increíble, ha hablado también, porque, como que había, no sé muy bien lo que era, porque era una captura de una cosa, que no sé lo que era, como diciendo que se estaba yendo de tour, para entrar en el grinder en todas las ciudades, y ahí he estado diciendo, chicas, sois unos homófobos, no necesito entrar en, irme por el país, para ligar, puedo ligar aquí en Los Ángeles, y lo de utilizar Twink, como insulto, utilizar Twink, en sustitución de Fagot, porque Fagot, no lo podéis decir, porque es feo, es como utilizar la palabra de N, cuando eres blanco, pues, como no podéis utilizar la palabra Fagot, pues entonces utilizáis la palabra Twink, como sinónimo, y yo creo que debería dejarse de utilizar, porque lo están utilizando como slur, y como insulto, entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? tendremos que reapropiarnos de esa palabra también, pero lo estoy yo viendo últimamente, también eso, la gente en el Twitter últimamente, está siendo muy homófoba, muy muy homófoba, me aparecen a mí tweets todo el tiempo, de gente siendo muy homófoba, y gente que es fan, de personas que apoyan a la comunidad LGTB, los Swifties, están poniendo cosas, bueno, cuando a mí me han metido en líos, los Swifties, que no voy a hablar de ese tema, tal, pero tengo que sacar a colisión, la mayoría de cosas que me decían, es que soy un Joto, eso era lo que me decían, para desacreditar lo que yo estaba diciendo, ¿sabes? Siempre es un Joto, siempre es un gay, no sé qué, como para empezar no sabes lo que soy, y para seguir, what about it, what about it, en plan, que yo sea una cosa u otra, le quita a lo que estoy diciendo, que está total y completamente, basado en hechos, y en fin, bueno, whatever, no voy a hablar de eso, pero bueno, que últimamente veo como campar muy a sus anchas, homofobia, de hecho lo he puesto en el Twitter, ayer, y ha habido gente, que me ha saltado como mal, ¿sabes? O me saltan con lo del miso, es que, bueno, whatever, es que en fin, os dije que me iba a dejar de quejar de cosas, y bueno, no me estoy quejando de cosas, lo estoy comentando, y es que es una cosa que lo he visto, y que me sorprende, y que me, uff, es como uff, últimamente la gente, está muy cómoda, siendo blatantly homofobic, o sea, siendo descaradamente homofóbica, homófoba la gente, y se quedan tan panchos, y se creen que es una bromita, y jiji, jajaja, pero luego no digas tú, una bromita de la cantante, que les gusta a ellos, que, te van a poner de vuelta y media, porque ellos se creen que tienen el, el S de marcar donde están los límites del humor, bueno, en fin, ya está, en otro orden de cosas, se ha anunciado, que va a hacer la actuación del medio tiempo, del descanso, de la Super Bowl, de este año, que es 2025, en el febrero de 2025, y va a ser, Kendrick Lamar, no me acuerdo quién fue el año pasado, la verdad, no me acuerdo, pero, este año va a ser Kendrick Lamar, ha habido mucha gente, que ha salido ya rápidamente, a desacreditarlo, a despreciarlo, tal cual, ¿por qué? porque no es una pop girly, escuchadme una cosa, yo no he escuchado Kendrick Lamar, pero Kendrick Lamar, es uno de los artistas, en Estados Unidos, más importantes, de las últimas décadas, o sea, es muy importante, Kendrick Lamar, la música que hace, no la he escuchado, pero por lo que se ve y tal, es de gran calidad, hace muchísima crítica social, se atreve a hablar de cosas, que otra gente no se atreve, y, está en muy buena estima, de los críticos, del público y tal, entonces, yo creo que puede servir, pero también te he visto, algunas actuaciones, que ha hecho a lo mejor, algunos premios y tal, y servía, actuaciones chulas, entonces, yo confío en que ella vaya a hacer algo guay, por mucho que no sea, una pop girly, que va enseñando las piernas, entonces, bueno, pues ya veremos, qué tal la hace, ya lo veremos, y luego ya, para ir terminando, con esta, con las secciones de las cosas que vamos a hablar, ahora ya pasamos luego a anuncios y esas cosas, ha habido también, tenemos que hablar de Tielo Suif otra vez, porque se ha estado la gente metiendo mucho con ella esta semana, porque fue a, fue a algo, fue a un partido de algo o algo así, no sé lo que era, y se encontró ahí con una tía, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero esa tía es como súper apoyadora, súper seguidora, y súper, que muestra muy fuertemente su apoyo a Donald Trump, ya sabéis que este año va a haber elecciones, y están de campaña y tal, están Donald Trump y Kamala Harris, pues, la Taylor estaba siendo muy amiga de esta tía, haciéndose fotos juntas, todos aquí abrazándose y tal, entonces, pues la gente, la empezó a criticar por estar siendo amiga de una Trump supporter, y, y, como se dice, y no haber hablado del tema de las elecciones y tal, entonces habló, habló, puso ahí un comunicado, y expresó expresamente, explícitamente, su apoyo a Kamala Harris, dijo que va a votar a Kamala Harris, y animaba a la gente a, por lo menos, a votar, y a leerse las propuestas de los dos, de los dos candidatos, aunque obviamente, pues ella estaba diciendo que se inclina por Kamala Harris, a mí me ha gustado, se agradece que se moje, se agradece que por fin hable, Taylor Swift tiene muchísimo poder y muchísima influencia, y es muy importante que Taylor Swift hable de estas cosas, sobre todo cuando son momentos tan delicados, porque estamos hablando de, defender los derechos fundamentales de los seres humanos, o, lapidar, dilapidar, y, pisotear los derechos fundamentales de los seres humanos, entonces es importante, que la gente que tiene poder, utilice ese poder para, defender los derechos de los seres humanos, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahora, creo que el timing ha sido un poco desafortunado, porque da pie a pensar que solamente ha hablado del tema, porque se le estaban echando encima por lo de la tía esta, y por no hablar, ¿sabes? Entonces, bueno, habría estado más guay que lo hubiera dicho, simplemente porque quería decirlo, y ya está, y en otro momento, porque claro, ya nunca vamos a saber si ha hablado del tema, porque ella quería hablar del tema, o porque se estaba metiendo la gente con ella, y la estaban criticando, y estaba recibiendo duras críticas, no lo sabremos nunca, porque ha sucedido así, y el orden de los acontecimientos ha sido el que ha sido, entonces, bueno, pero bueno, el caso es que lo ha hecho, ha hablado, y ya está, otras no lo han hecho, que no lo ha hecho, por ejemplo, ¿sabes? pero bueno, y en el 2000, la otra vez que ganó Donald Trump, ella fue muy, muy, muy vocal en contra de Donald Trump, entonces, bueno, anyways, terminamos de las cositas que vamos a hablar, vamos a pasar a lo siguiente, pasamos a hablar de los anuncios, los anuncios que se han hecho esta semana, de discos que van a salir, solamente tengo uno, no, tengo dos, sí, por un lado tengo, como os he dicho antes, el disco de remixes de Brad, Brad, and it's completely different, but also still Brad, Brad, y es completamente diferente, pero sigue siendo Brad, ¿no? El día 11 de octubre, ya se sabía que iba a salir el 11 de octubre, porque había una web por ahí, que había puesto a la venta un vinilo, diciendo que era los remixes de Brad, y que salía el 11 de octubre, bueno, pues finalmente ya se ha sido, la portada no me gusta mucho, es como que está, dado la vuelta, y todo así como ha piñado a un lado, no me gusta mucho, porque la portada de Deluxe, en blanco y tal, sí que me gustaba, pero esto ya me parece un poco redundante, ¿no? Vuelve a ser verde, eh, podrían haber cogido otro color, pero vuelve a ser verde, y vuelve a ser un título muy largo, así como dando vuelta, y tal, es como que, no sé, creo que ha perdido un poco de eso, de, de, de factor sorpresa, y como de originalidad, creo que simplemente han hecho lo mismo, de otra manera, pero lo mismo, entonces bueno, creo que podría haberse pensado, otra cosa más guay, en plan, yo que sé, Brad, pero puesto del revés, por ejemplo, aunque luego eso es difícil de buscar en los buscadores y tal, pero bueno, en fin, tampoco es muy fácil buscar Brad, and it's completely different, but it's also still Brad, ¿sabes? pero bueno, anyways, que estaremos escuchándolo, van a ser 16 canciones, me parece, haciendo remixes, que espero que sean todos colaboraciones, ya lo veremos, estará el de Lord, está el de Addison Rae, me parece que está también el de Robin, y está también el de, el de Trois Iván, ya veremos el resto, tengo muchas ganas, muchas ganas, y luego, otro disco que ya se ha anunciado por fin, vamos a hablar más de ella hoy, es Eusexua, 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 el nuevo disco de FGA Tweaks, de Tweaks, que va a ser lanzado el día 24 de enero, queda todavía un poquito, quedan cuatro mesecitos, ¿no sabéis las ganas? ¿no sabéis las ganas? ¿no sabéis las ganas? que tengo de este disco, uff, ha salido la portada también, la portada, en un principio, uff, dije, un poco fea, pero cuanto más la miro, más me gusta, me gusta más sin las letras, creo que queda más guay sin las letras, además las portadas de, de la Tweaks, normalmente no tienen letras, Capri Song sí que tenía letras, me parece, no me acuerdo, creo que sí, pero las otras no, Magdalene no tenía letras, y es increíble esa portada, y el LP1 también, y es increíble, pero bueno, eh, hay gente que se está quejando, de que falta mucho, me parece que falte mucho, nenas, quedan tres meses y medio, para que salgan, en plan tampoco es tanto, pero bueno, anyways, y luego, la canción, vamos a comentarla ya, porque es que, yousexua ha salido, ha salido la canción, ha salido el vídeo, aunque en el vídeo mete otra canción también, la que es más pum, 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 y yousexua es increíble, o sea, es increíble, es la primera canción del disco, por cierto, y es un viaje tecno-minimalista, pero que, asciendes, asciendes, va metiendo elementos, todos de vez en cuando por ahí tal cual, la air citer, que está escribiendo con ella la canción, y está por detrás haciendo, hablando balleno, es, me ha encantado la canción, o sea, no puedo parar de escucharla, es chulísima, luego, el vídeo, es que de verdad, amamos, es que la amo, la artista que tú eres, Twix, la artista que tú eres, el significado del vídeo, además, yo creo que es un poco, también reflejando lo que es el concepto de yousexua, ¿no? Empieza como muy convencional, ella en una oficina, no sé qué, y de repente como que, se ve que es un trabajo de mierda, ¿no? Y de repente como que se le enciende un resorte, se pone a bailar, cómo bailan en las sillas, va evolucionando, a medida que va evolucionando, cómo lucen, ¿no? Se le va quitando la ropa, luego les cambia el pelo, también, tal cual, y las posturas que están tomando en las sillas, van siendo cada vez más raras, y más antinaturales, menos naturales, y tal, luego se ve el otro plano, en el que se convierte, ya es como súper extravagante, y tal, con esos pelos, y tal, esas botas increíbles que llevaba Rosalía, en la portada, que ha salido también la semana pasada, que no te puedes apoyar, porque son como hinchables, y no puedes pisar, y es como lo que está sucediendo dentro de ella, no hay retorciéndose algo animal, casi como instintivo, no como primitivo, algo que está dentro de ti, de tu naturaleza como humano, ¿sabes? porque ella ha dicho eso, que YouSexua es la máxima expresión, la plenitud humana, es eso, pero a la vez, se siente algo elevado, y algo trascendente, y de repente, vuelve a estar en la oficina, y decide levantarse, y pirarse, es eso, como el momento, de realización, realization, de darte cuenta de algo, y tener una idea, y decir, me largo de aquí, tal cual, no voy a estar aquí, uff, no sé, increíble, o sea, el vídeo es increíble, el disco va a ser increíble, va a empezar 2025, con la barra bien alta, no me quiero montar yo, mis películas, y mis expectativas, pero es que sé que va a ser increíble, con esta carta de presentación, es que sé que va a ser, y es que mire, es que estoy hablando de ello, es que se me está poniendo los pelos de punta, madre mía, va a ser increíble, y es que me dan ganas de llorar, o sea, pienso en el disco que va a ser, y me dan ganas de llorar, literal, que ganas tengo de que salga, y que lo escuchemos juntos, y que lo comentemos juntas, y todo, porque es que va a ser muy, 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 muy guay, ahora, discos que ya han salido, esta semana ha salido, un disco nuevo de London Grammar, que se llama The Greatest Love, también ha salido un nuevo disco de Suki Waterhouse, no sé quién era, pero me lo habéis dicho, y lo he metido en la lista, Memoir of a Sparkle Muffin, se llama, no tengo ni idea, creo que esta persona tiene algo que ver con Taylor Swift, que ha sido telonera o algo así, no lo sé, no lo sé, me lo estoy inventando, pero me suena, y luego también, Natty Peluso ha lanzado Club Grasa, que es un disco de remixes de grasa, me he escuchado dos, y están muy guays, me he escuchado el de, Ideas Radicales, que se cambia mucho, y me ha gustado, y también me he escuchado el de, Manhattan, Manhattan, en Manhattan, en Manhattan, pues ese, y está muy guay también, me ha gustado mucho, ponen el grito muchas veces, y luego, esta semana, se vienen discos también, se viene, Hardcore World, el nuevo EP de Luli Level One, que ha sacado una canción del DP, pero no la he podido escuchar, no he podido escucharla, y tengo que escucharla, aunque bueno, a lo mejor ya me espero, y me escucho el EP entero, Seven, de Nelly Furtado, el séptimo álbum de Nelly Furtado, Dicotomía de Agonei, y, ya está aquí, One for Three, de, oh my god, es Katy Perry, el nuevo disco de Katy Perry, sale esta semana, el día 20 de septiembre, evidentísimamente, estaremos escuchando, estaremos comentando, estaremos haciendo review, y todo eso, obviamente, y luego también, se está viniendo un nuevo single, de Abamax, el día, me parece que esta semana, es también, Spot a Fake, se llama, Spot, pero sin E, ¿no? Spot, Spot a Fake, y, a ver qué tal está, a ver qué tal, se verá T, yo creo, ya veremos, ahora, canciones, que han salido esta semana, han salido muchas canciones, muy interesantes, o por lo menos, de gente que nos interesa, aquí en esta casa, hemos reaccionado a todas, porque, tenía tiempo, y hice un directo, el viernes por la noche, hice un directo, reaccionando a todo, reaccionando a los videoclips, y todo, lo tenéis subido en el Patreon, ¿vale? Tenéis aquí abajo el link, ya sabéis que en Patreon, por una aportación mensual, que a mí me ayuda mucho, y que me acerca, a poder, dedicar más tiempo, y más, más esfuerzo, y más energía, a todo esto, más de la que ya le dedico, que es mucha, tenéis contenido, y ventajas exclusivas, como por ejemplo, el acceso a la grabación, de este directo, en el que reaccionamos, a todo, de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Que fue, Youseksua, para empezar, ya no voy a hablar más, de esta canción, increíble, increíble, o sea, ya está, es que no tengo nada más que decir, es increíble, Arca y Tokisha, han lanzado una colaboración, que se llama Chama, con un sampleo de Ravenneck, que es una de las canciones, de, el kick 3, si no me equivoco, de Arca, que en el momento de, toma, 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 lo, 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 toma, lo, lo, tómalo, to, pues así, es de esa canción, y es muy minimalista, la canción muy minimalista, no sé lo que he dicho, va variando un poco así, entre el drill, con el pum, 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 y el reggaetón, luego después, es muy sexual, están hablando de, explícitamente de sexo y tal, está muy chula la canción, me ha gustado, yo me esperaba algo más de perreo, más de, pa, 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 más así, más, el alma que te trajo y cosas así, pero, no me esperaba esto, pero es sorprendente, y escuchar a Tokisha en una canción así, es curioso, Tate McCray, Tatiana, como la llamáis, ha sacado un nuevo single, It's OK, I'm OK, que se supone que es el primer single del nuevo disco que vaya a sacar, que espero, que cuiden y que mimen un poquito más que el disco que saqué este año, porque lo sacaron para aprovechar el tirón de la canción de Greedy, y fue una mierda de disco, no me gustó nada, esta canción está muy chula, viene de percusiones de pum, 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 así, me gusta mucho también el, ah, 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 está muy guay, me gusta mucho eso que suena por abajo, y el vídeo, Big Boobs, what? I'm child, anyway, so, sirvió Big Boobs, sirvió coñísimo la tía, yo no sé de qué color son los ojos, de Tate McCree, no sé de qué color son sus ojos, he visto el vídeo, pero no me sé de qué color son, eh, me pasa algo raro con esta canción, la canción está muy guay, el vídeo está chulísimo, está muy chulo, es un vídeo pop chulísimo, coreo, sirve cuerpo, sirve cara, sirve looks, está muy guay el vídeo, muy guay, y con la canción me pasa algo raro, que es como que, la he escuchado varias veces, y me ha costado mucho que se me quedara en la cabeza, me ha costado mucho recordar después, como era la canción, ¿sabes? Es como que, ponía la canción, la escuchaba y me molaba, pero luego no me acordaba de cómo era, ¿sabes? Ahora ya sí que me acuerdo, pero, tampoco del todo, pero me está costando que, acordar, no que me entre, porque me ha gustado desde la primera vez, pero que se me quede, ¿sabes? No sé, anyways, pero bueno, también está bien, si eso le pasa a todo el mundo está bien, porque si todo el mundo la tiene que escuchar 100 veces, así que bien, uh, que me ahogo vivo, Dios mío, qué bueno, qué bien, y a ver qué tal lo que sigue sacando, a ver qué tal está el disco que haga, Katy Perry, oh my god, es Katy Perry, ha sacado el último single antes del lanzamiento del disco, que es, I'm His, He's Mine, yo soy suya, y él es mío, con Doechi, en colaboración, el vídeo está guay, sirvió, la verdad, hay transiciones muy chulas, está grabado en Barcelona, y está muy guay el vídeo, la canción, pues well, en la línea de las otras, ¿sabes? Estás ampliando un clásico, noventero, pero le ponen como unos troques así, traperos, que hace que se convierta la canción en un descarte de Kim Petras, de las canciones que no me gustan, de Kim Petras, o que siento que son oportunidades perdidas, de Kim Petras, pues eso, eh, y repito lo que he dicho ya otras veces, y lo siento mucho, pero es que tengo que repetir, porque es que sigue sucediendo, ganarte todas las críticas que te estás ganando, por colaborar ya sabéis con él, sabiendo que te iban a venir esas críticas, para sacar estas canciones, bueno, porque si todavía las canciones fueran increíbles, pues bueno, tal, pero no, y si estas canciones estuvieran producidas por otra persona, nos estarían gustando más, nos estarían gustando más, porque nos estaríamos ahorrando el mal sabor de boca, por la persona que están producidas, que estuvieran producidas por otra persona, estoy seguro de que las estaríamos disfrutando mucho más, porque no tendríamos ese ingrediente de amargura, de decir, puff, es que estoy escuchando esto, ¿sabes? Entonces bueno, en fin, ya lo he dicho más veces, lo he repetido hoy, y seguramente que lo vuelva a decir en el futuro, pero bueno, anyways, yo me voy a enfrentar al disco, queriéndolo disfrutar, de verdad, o sea, estoy preparando mi cabeza para disfrutar el disco, pero me lo están poniendo muy difícil, porque es muy descarado, es muy descarado, y me parece como de tener mucha jeta, y tener mucha cara, y hacer las cosas muy mal, lo que estaba haciendo con esta era, entonces me va a costar un poco disfrutarlo, pero bueno, anyways, Shawn Mendes, que ya os he dicho antes, que actuó en los VMAs, cantando la canción nueva que ha sacado, que se llama Nobody Knows, que es pues él, con sus colegas, en un videoclip, que huele a tercero de la ESO, que tira para atrás, hablando del amor, y siendo súper artistas, siendo súper humanos, siendo el hijo de su padre, el vecino de su vecina, en conexión con la naturaleza plena, tal cual, dice Fuck, en sus canciones, wow, hace lo que le nace, él es artista, y tiene que hacer arte, y es que, tío, el arte es algo que me nace, algo que necesito sacar de dentro, porque si no, no podría vivir, es para lo que yo he nacido, tengo que hacerlo, a veces duele, a veces duele, sí, a veces, me pregunto por qué lo hago, por qué hago algo que a veces me causa dolor, pero es que, es para lo que yo he venido a esta tierra, tengo que hablar de mí, tengo que hablar de las mujeres, porque las mujeres, las mujeres son, joder, son mi salvación y mi ruina, son el mayor regalo divino, pero también, tu perdición que te lleva al infierno, ser artista es, ordenar las notas de la música, para expresar, lo que sientes por dentro, eso es lo que es ser artista, y eso es lo que soy yo, soy humano, soy artista, estoy creando, toco la guitarra, y te canto de lo mucho que te quiero, porque eso es lo que es ser artista, y es lo que es ser un hombre, un hombre artista, eso es, eso es, eso es este disco, os dije, cuando, nada más que anunció el disco, antes de escuchar nada, del disco cuando lo anunció, que os dije, podéis ir a ver el episodio, en lo que lo dije, que además no había escuchado la canción todavía, la primera canción que sacó, todo eso que os dije, se está cumpliendo, al dedillo, al dedillo, y es lo que va a ser ese disco, y es que me da una pereza, que no os lo podéis ni imaginar, en fin, bueno, en fin, ya hemos comentado, que, Charlie, XCX, y Troy Sivan, han lanzado, el remix de, Tok Tok, una de las canciones de Brad, me ha gustado a mí, más de lo que la gente estaba comentando, porque, he tardado un poquito en escucharlo, porque además, creo que salió el jueves, y yo no, no salió el viernes, me parece que salió el jueves, y la gente pues, no le estaba gustando mucho, eh, a mí me ha gustado, sí que es verdad que no me gusta, que sea como, una mitad después repetida, porque además creo que, la estrofa de Troy, está muy guay, y creo perfectamente, que podría haber escrito otra diferente, y haber servido dos veces, porque al repetirlo, pierde fuerza, pierde la fuerza de la primera vez, la pierde la segunda vez, pero bueno, está muy guay, el cameo de Dua Lipa, ¿no? Hablando en French, talk to me in French, don't talk to me in Spanish, ¿no? Pues habla en French, y habla en español, les invita a su casa, no sé qué de tal, eh, luego ellos hablando de, ligar con alguien, y llevárselo, ella a su casa, él a un hotel, no sé qué, han cambiado también la letra de Charlie, o sea, es un remix, remix, la letra de Charlie es todavía más brátil, o de, habla de, no sé qué, fucking me, no me acuerdo lo que dice, pero wow, en ese momento fue como, uh, she said that, she said that, y no sé, la producción también es totalmente distinta, o sea, es el primer remix, que realmente es remix, remix, y que cambia un montón, porque los demás pues eran más parecidos y más fieles a la versión original, y este pues bueno, han cambiado más, ¿está mejor o peor? No lo sé, a mí me gusta, me gusta porque parece que es una canción nueva, y eso está guay, y es lo que, no sé, ya veremos qué sucede con las demás canciones del disco, ya lo veremos, ya lo veremos, que queda menos de un mes para escucharlo. Demi Lovato ha lanzado una nueva canción que se llama You'll Be Okay Kid, que va acompañando un documental que va a sacar que se llama Child Star, que habla de lo que es ser una niña en la industria del entretenimiento, o al menos eso creo viendo lo que he visto, porque no me he enterado muy bien, pero bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Y pues la canción es lo que sabéis que es, con solamente escuchar el título, ya sabéis lo que es, ¿no? Ella hablando a sí misma de pequeña, es el momento en el que RuPaul dice, ¿qué le dirías a la pequeña Demetria? Y saca la foto, ¿no? Pues eso es esta canción. Phineas, el hermano de Billie Eilish, que ya sabéis que van a sacar un disco nuevo, ay, no me acuerdo cómo se llama el disco, bueno, da igual, ay, no me acuerdo, espera, lo tengo aquí, espérate que tengo aquí el calendario, a ver, porque no me acuerdo cuándo sale, porque además, sí, mira, queda poquito, sale el 4 de octubre, for crying out loud, eso, 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 pues ha sacado una nueva canción que se llama Clits, pero no Clits de Clitoris, sino Clits escrito Cleats, no con I, con E-A, y que es los tacos de las zapatillas de fútbol y eso, ¿vale? La canción no me ha gustado demasiado, la verdad, por fin ha hecho un videoclip que es con cortes, y que no es un plano secuencia, pero bueno, tampoco ha servido demasiado, la verdad, tampoco me esperaba que sirviera, pero bueno, Lola Indigo ha sacado un nuevo single también, se llama Pesadillas, supongo que forma parte del EP Nave Dragón, que anunció en junio, diciendo Coming Soon, se ha pasado todo el verano, y nadie supo jamás de ese EP, además tenía una portada chulísima, yo quiero que saque en vinilo, porque es una portada muy guay, quiero tener, pero jamás se supo nada, y no sé por qué no lo está sacando, no sé lo que, no sé, a lo mejor no sé, no lo sé, pero ahí está, ahí lo tiene publicado, y anunciado y todo, pero no sé por qué no lo saca, ha pasado un montón ya, me gusta la canción, pero no, realmente no me gusta, o sea, empieza, y creo que me va a gustar al principio, parece que va a ser algo, más acorde con el título, y la estética y tal, así como vamos a oscuro y tal, pero luego de repente, entra un drama and bass, que rompe la canción para mí, o sea, ese drama and bass, me sobra mucho, se convierte en otras cosas, que ya hemos escuchado, me recuerda mucho a, a suerte, por ejemplo, y no me pega, no me pega, con lo que estaba siendo, y con lo que, la estética y tal, que se estaba dando a este single, no me ha gustado demasiado, la verdad, pero bueno, creo que podría haber hecho algo muy guay, muy spooky, podría haber sido su tune of the light, pero no, decidió no hacerlo, así que no sé, The Weeknd, está, de vuelta, ya lo dijimos, que ha anunciado un nuevo disco, Hurry Up Tomorrow, que sigue sin tener fecha, todavía no se sabe cuándo va a salir el disco, sí que tiene portada, pero no tiene fecha, ha sacado el primer single, que se llama Dancing in the Flames, que a mí, me ha dejado un poco a medias, está bien la canción, está chula, está muy guay, los synths, está producida por Max Martin, y You Can't Tell, cuando la escuchas, pero, es que yo he llorado, con algunos synths, de algunas canciones de The Weeknd, o sea, la primera vez que escuché, In Your Eyes, es que lloré, se me saltaron las lágrimas real, de cómo sonaban los, cómo sonaba, bueno, era más el, más por el saxofón, con el ti, 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 aunque al principio yo estaba en synths, y me gustaron desde el principio, After Hours, me encanta también la canción, After Hours, está muy guay y tal, y bueno, más canciones, están increíbles, Take My Breath, me encantan también los synths, está increíble, pero este, bueno, pues no está mal, en plan, pues están ahí los synths del, son un poco así, aunque parece samba, no son samba, pero bueno, son un poco así, pero no sé, está bastante mid, esta canción, la verdad, ya hablaremos de todo el disco, cuando salga evidentemente, lo escucharemos, reaccionaremos, tratar, obviamente, me vi el concierto también, que hizo en Rio de Janeiro, el otro día, que sacó Anita, y fue guay, aunque creo que el escenario, aunque era muy chulo, le taparía la vista, a la mitad de las personas, que estaban en la pista, o sea, la gente que estaba en la pista, no vería el escenario principal, con ese pedazo de torre, que había ahí en el medio, pero bueno, y la verdad es que, de la mitad del concierto en adelante, me aburrió un poquito, pero todo el principio, la primera mitad, uff, con los synths ahí sonando tan intensos, tan vibrantes y tal, haber estado ahí, tiene que haber sido una locura, pero bueno, y bueno, el videoclip de esta canción, ha sido grabado con el iPhone 16, con el nuevo iPhone, que va a salir, y yo creo, que está contándonos, la transición, porque claro, daos cuenta de que, estos tres discos que está sacando, son una trilogía, entonces tienen conexiones, y yo creo que aquí, nos está contando un poco, la transición de Dawn FM a este, porque Dawn FM, era una emisora, que escuchabas en el coche, y en este disc, vídeo, empieza montado en el coche, pero lo deja, porque tiene un accidente, se cae del coche, no sé qué, y luego pasa por un portal, y aparece una ambulancia, y no sé qué, entonces yo creo que está, como volviendo a la realidad, ¿no? Después de, haberte pasado de Roscan After Hours, con las cositas, y tal cual, las golosinas, las gominolas, y tal, y casi morirte, has pasado por el purgatorio, en Dawn FM, has reflexionado, has mirado a tu vida, y has dicho, amigo, ¿qué haces? Y ahora se te está dando una nueva oportunidad en la vida, y vuelves, ¿no? Ya es mañana, se han pasado las After Hours, se ha pasado la, el amanecer, el dawn, y ya es mañana, hurry up, levántate, y ponte en movimiento, y deja de ser un despojo, ¿sabes? Y cuídate, ¿sabes? Pues yo creo que es lo que va a ser este disco, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos, porque todavía no ha llegado, y cuando llegue lo veremos. Nebulosa, han lanzado Cotilleo, si no me equivoco, esta es la primera canción que lanzan desde Zorra, y es, la misma canción, o sea, es literalmente, la misma canción, es, el Judas de su Bad Romance, es, ¿no? Que es la misma estructura, exactamente, suena súper parecido, podrías intercambiarlas perfectamente, ojalá alguien haga un, un, un mashup, de una y de otra, para que nos demos cuenta de que es la misma canción, es que es la misma, está, el, el, ese que meten ahí como un chirrido, que meten hacia el final de la canción, en Zorra, aquí también lo meten, no sé, es igual, igual, pero bueno, funciona, está chula, o sea, Zorra es un temazo, entonces, pues bueno, está, funciona también, y en ella pues están hablando de, de las críticas que se está recibiendo, porque hay gente pues que tiene un poco de envidia, entonces pues dice, oh, mírala, se cree famosa ahora la tía, te la encuentras por la calle y te gira la cara, ni te saluda ni nada, pero quién se pensará que es, no sé qué, hay referencias también, dice que es la bichota, que es la zorra, que es la que factura, ¿no? ahí con Shakira y tal, no sé, pues hija, pues está chula, en plan, ya está, disfrutona y chula, María Becerra, que es la última canción que vamos a comentar hoy, ha lanzado también un nuevo single que se llama Agora, Agora, Perdón, no Agora, que es así un arambí con un poco de afrobeat, algunos versos en portugués, mete también tal, la canción no me ha gustado mucho, pero el vídeo me ha gustado un montón, el vídeo está inspirado en The Lighthouse, que es una película en la que sale Robert Pattinson, que no me gustó demasiado cuando la vi, la he visto, no me gustó demasiado, pero me pareció muy chula, ¿vale? Está muy guay de ver, estéticamente está muy chula, es en blanco y negro tal, hay planos muy locos, está muy guay, ese alumnistazo, si os gustan las pelis raras, os va a gustar la película, es una peli rara, y pues eso, pues está haciendo referencia a esa película en este videoclip, y esas son las canciones que vamos a comentar, han salido más canciones, ya sabéis que las tenéis en la lista de estrenos, ponéis JJ estrenos en Spotify, seguro que si pones eso os salen las listas, y sabéis que hago, no hago una lista que voy cambiando, aunque creo que voy a empezar a hacer eso también, aunque luego vaya haciendo las listas de cada mes, pero creo que voy a hacer una lista grande, para que podáis seguir esa lista grande, y que cada semana podáis visitarla y tal, creo que voy a empezar a hacerlo a partir de, ya mismo, lo voy a empezar a hacer, porque no me cuesta nada, cuando añado las canciones a la lista, las añado a dos listas, y luego una cada semana, la borro y la vuelvo a rellenar, con los estrenos nuevos, para que siguiendo una sola lista, podáis estar al tanto de los estrenos, así que puede ser que haga eso, ya os lo contaré. Pasamos ahora a la recomendación, la recomendación que he cogido esta semana, de las cosas que me habéis recomendado, además, llevaba tiempo queriendo escuchar, y no encontraba el momento, y a ver que me lo habíais puesto en las recomendaciones, además dos personas, una persona me puso el álbum, y otra persona me puso la canción, entonces he dicho, venga, voy a escuchar, he escuchado, Lejos de ti, de De Marías, que yo me mío, porque yo pensaba que cantaban, en inglés, aunque se llamaban De Marías, pensaba que cantaban en inglés, y he visto, que cantan en español y en inglés, esta es una de las canciones, que cantan en español, que está, bueno, que canta, porque es un dúo, yo pensaba que era un grupo, pensaba que eran tres tías, ¿de dónde me he sacado yo eso? No lo sé, no sé, pero pensé que eran tres tías, no, son un dúo, son una chica y un chico, ella se llama María, pero él no, realmente, se puede llamar José María, pero no se llama José María, se llama, es un nombre, me parece que es un nombre, en inglés creo, no me acuerdo, Ian, me lo he inventado, no lo sé, no lo sé, pero bueno, es una canción, que está en el último disco, que han sacado, que se llama Submarine, Submarine, que bueno, pues hubo jaleo, porque denunciaron la portada, y tal, y luego sale la portada de Billie Eilish, que está debajo del agua, y en esta portada, ella también sale debajo del agua, y tal, entonces hubo ahí comparaciones, y bueno, pero es que me veo con, que yo me pensaba que fueran tres tías, y son una tía y un tío, o sea, menuda Magdalena Bay situation, pero al revés, ¿sabes lo que te digo? En plan, que Magdalena Bay, la gente se piensa que es una tía, y son una chica y un chico, pues yo aquí, un poco al revés, en fin, y bueno, pues la canción, la canción me ha hecho pensar, por alguna razón, me ha hecho pensar en Amaya, en Amaya, aquí de España, es así un rock suavito, muy agradable de escuchar, pero en la que ella está angustiada, por la distancia, con alguien a quien quiere, esperando que esa distancia, no haga que esa persona, se olvide de ella, y se distancie también emocionalmente, de ella, ¿no? Debo decir que no me ha encantado, la canción, en plan, no me ha dado muchísimas ganas, de escuchar el resto del disco, no sé si el resto del disco será así, no me ha disgustado tampoco la canción, pero ha sido como, bueno, pues vale, pues ya está, ¿sabes? No me ha dicho demasiado, ¿sabes? Pero bueno, tengo pendiente ese disco, ya os digo que lo tenía pendiente, de escuchar desde que salió, entonces, si lo habéis escuchado, y creéis que merece la pena, y que me puede molar, y tal, y creéis que lo escuchemos, y que lo hagamos en directo, y tal, pues decírmelo, y si eso, si no, pues me lo escucho yo por mi cuenta, y luego pues lo comento, a ver qué me ha parecido, o si queréis, pues ni me lo escucho ni nada, en plan, sí que lo tenía pendiente de escuchar, la verdad, pero bueno, decidme, si me lo recomendáis, y si no, tal cual, ¿vale? Y a ver, ¿vale? Y ya me decís. Pasamos ya, para ir terminando a la pregunta. La pregunta de esta semana, he cogido dos, porque están relacionadas entre sí, y también están relacionadas con, con esta, con esta semana, con lo que es esta semana, que son los BMAs principalmente. Por un lado Alexis, un saludo Alexis, hello, me pregunta, bueno, se pregunta, no me pregunta a mí, como si yo fuera aquí autoridad de nada, bueno, líder de opinión, ya os dije un día que me decían que soy, ¿qué te puedo decir? sí, líder de mi propia opinión soy, me meo, pregunta, ¿por qué cada vez son menos relevantes las ceremonias de premios musicales? Y luego, Ana, un saludo a Ana, hello, dice, el curro que tiene el vídeo de YouSexua, y seguro que luego no recibe nominaciones ni premios, ¿por qué? Y yo creo, que está muy clara la respuesta a esta pregunta, en plan, ya sabéis lo que mueve todo esto, todo esto lo mueve la pasta, todo esto lo mueve, los contactos que tú tengas, y los contactos, tienes más contactos, cuanto más poder y cuanto más dinero tienes, y cuanto más dinero mueves, porque todo el mundo quiere, un poquito del pastel, ¿por qué no han nominado a Charly, si es más que a una categoría mierdosa de técnicas, de los VMAs de este año? Pues porque no es tan famosa, no tiene tanto dinero, no mueve tanto dinero, como Taylor Swift, por supuesto, ¿sabes? ¿Por qué Taylor Swift es la que más está teniendo? Porque está moviendo muchísimo, ¿sabes? Porque así, Taylor Swift va a la gala de los premios, muchísimos fans de Taylor Swift van a ver los premios, lo siento por hablar de Taylor Swift, pero Taylor Swift es... la cantante más famosa del momento, la cantante que más seguidores y más fama y más fans tiene en este momento, entonces si hablamos de estas cosas, pues tenemos que mencionarla a ella, ¿no? Ya está, ella también es una de mis cantantes favoritas, claro que voy a hablar de Taylor Swift, claro que voy a hablar de Taylor Swift, aunque Taylor Swift sea menos famosa de lo que es ahora, yo voy a seguir hablando de Taylor Swift, pero con más razón hablamos de Taylor Swift, porque es la cantante más famosa del mundo ahora mismo, entonces, está muy guay que Taylor Swift vaya a tu gala, porque mucha gente que sigue a Taylor Swift va a ver tu gala, si Taylor Swift no hubiera ido a los VMAs, los VMAs habrían hecho un dato mucho peor que el que han hecho, te lo aseguro, te lo aseguro, como cuando iba Lady Gaga, cuando va Lady Gaga sube el pan, la gente ve mucho más los VMAs cuando va Lady Gaga, porque Lady Gaga tiene un historial de servir en los VMAs, ¿sabes? en fin, hay un vídeo de un youtuber, que a mí me gusta mucho, yo le veo mucho, hay veces que habla de música que no me interesa, pero normalmente le veo mucho, que se llama José, es un chico latino, espérate, os voy a decir el canal, a ver si me sale rápido, si es José M, José M, es su canal, tiene un montón de seguidores, o sea, seguramente que mucha gente que me estéis escuchando aquí, le conozcáis, ¿vale? seguro que sí, tiene un vídeo, que se llama, así se votan los Grammy, un fraude, cómo funcionan, id a ver ese vídeo, porque ese vídeo, os da la respuesta, a estas preguntas que hemos cogido hoy, habla mucho, de la industria, pero específicamente habla de, cómo funcionan los premios, específicamente los Grammy, pero todos funcionan parecido, entonces, ir a ver el vídeo, y, os servirá para abrir los ojos, y ver, este tema de los premios, y estas cosas de otra manera, os va a seguir jolobando, y os va a seguir molestando, y va a ser algo que vais a ver, y ya no vais a poder desver, ¿sabes? pero vamos, básicamente está relacionado con esto que os digo yo, es, intereses, acuerdos, de vale, vamos a llevar a esta artista, a actuar aquí en tus premios, pero le tienes que dar un premio, vale, ok, esta artista puede presentar los premios, pero tiene que ganar un par, si no, no va, ¿sabes? que ya te digo, que es todo, la influencia que tengas, el provecho que quieran sacar de ti, contactos, vagos que no se molestan en revisar las candidaturas, vagos, cuando vota la gente de los jurados, cuando hay jurados, no se molestan en escucharse todo lo que hay nominado, que tampoco es tan difícil escuchar lo que hay nominado, no lo hacen, votan según popularidad, etcétera, y cosas así, y es un circo, es un circo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Será gente muy ocupada, pero yo que sé, si estás tan ocupado, es como los profesores, que quieren dar clase en la universidad, y clase en el instituto, y luego los de la universidad, les dicen que es que no han tenido tiempo de hacer no sé qué, porque tenían clase en el instituto, no te pongas a dar dos trabajos, cariño, si no puedes llevar dos trabajos, no tengas dos trabajos, porque yo no puedo decir, ay, es que me voy de viaje a Nueva York, y luego me voy de viaje a Hong Kong, no tengo dinero, y le digo a los del avión, que es que me dejen montar, porque ya me he gastado todo el dinero en ir a Nueva York, que ahora quiero ir a Hong Kong, y me tienen que esto, y ellos me dirán, cariño, pues si no tenías dinero para venir a Hong Kong, no vengas a Hong Kong, vete solo a Nueva York, por lo mismo, ¿no? ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Ay, que se me ha ido el hilo, ay, se me ha ido el hilo, no me acuerdo lo que estaba diciendo, se me ha ido, bueno, en fin, da igual, que eso, que un circo, que un circo, ya está, pues bueno, lo vemos, nos entretenemos, tenemos luego de qué hablar, siempre hay algún momento muy llamativo, que comentar luego después, las actuaciones, las actuaciones sirven, es también una buena plataforma para los artistas, para promocionarse, y eso, siempre pasan cosas curiosas y tal, los memes, tal, todo eso, no han salido memes este año, no he visto yo casi memes este año de los, de los VMAs, pero bueno, que hay final detrás, tienen lo que tienen detrás, y ya está, que es un circo, y que ya está, y para ir terminando, el episodio de, hoy, vamos a acabar con la canción de la semana, que, si has estado viendo este episodio, que si estás aquí, supongo que habrás visto el episodio, la verdad, has escuchado, no hay ninguna sorpresa, cuando os diga, que la canción de esta semana es, me encanta la canción, estoy obsesionado, ya me he ido a la cama dos noches con, En fin, sirvió música, sirvió visuales, sirvió actitud, sirvió concepto, sirvió artistry, sirvió compromiso, sirvió mimo, pasión, de verdad, es que, es que es increíble, es increíble, y es que, el disco, es que por favor, que llegue enero ya, no quiero que llegue enero, porque no me gusta que el tiempo pase rápido, pero cuando llegue enero, increíble va a ser, y con YouSexua, vamos a cerrar este episodio, muchísimas gracias por estarme viendo, muchísimas gracias por escucharme, hemos hablado de muchísimas cosas, ha sido uno de los episodios, con más cosa, y con más chicha, desde que empecé con el podcast, se han juntado un montón de cosas esta semana, sobre todo un montón de estrenos, muy guay, se nota, que se acaba el verano, se acaba el verano, y ya empezamos, toda la maquinaria, a rodar, de todos los grandes artistas, y tal, en fin, pero bueno, eso, que muchas gracias por escucharme, gracias por verme, si me estás viendo también, espero que os vaya muy bien, esta semana, o el resto de la semana, si estás escuchando esto a la mitad de la semana, y todo eso, que muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, nos vemos entre medias en otros vídeos, antes de seguir, antes de seguir, que se me ha olvidado, ya está elegido, el nuevo disco maratón, una de las ventajas, que tiene la gente, que está en el Patreon, en los dos niveles superiores, es, yo les doy dos opciones, que a mí me apetecen, y eligen, ya han elegido, y, han elegido la que más, me apetecían las dos, pero han elegido la que más me apetecía a mí hacer ahora, la anunciaré, esta semana, el disco maratón va a quedar anunciado, y puede que quede hasta empezado ya, pero anunciado por lo menos, así que, keep an eye out, en las redes sociales, y todo eso, para cuando hagamos el directo, de anunciar el nuevo disco maratón, tengo muchas, muchas ganas de este nuevo disco maratón, siempre tengo ganas, obviamente, pero este tengo muchas ganas, creo que va a ser una aventura chula, y nada, que ya está, que, muchísimas gracias por verme, por escucharme, por estar ahí al otro lado, nos vemos en los vídeos, nos vemos en el próximo episodio, en redes sociales tal cual, y si nos encontramos por la calle, pues saludadme también, y también nos vemos en la calle, ¿vale? y que ya está, que os vaya muy bien, adiós, chao. y sexual.